Me va a destrozar en... Pues jueguele pasivo, quiero comer otra vez, Manny. Bueno, un momento, un momento, ya vuelvo. Ah, pero cuando yo me voy... Pero también fue media hora. No fue media hora, fueron 12 minutos. Puedes jugar Clash Royale. No, pero este no es un buen mazo. Este, joder, lo vamos a probar. Ahí ya empezó. Bueno, voy a parar en Clash Royale. Volví. Oye, cómprate las banderas de ahí. ¿Me tengo que comprar estas banderas? Si te compras la bandera y te la pones de icono, sale tu estelita. Oh, Dios santo. Es un platino, creo. ¿Qué después sigue? ¿Después de oro qué sigue? Yo ni sé qué sigue después de oro. Mira, 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 mira. ¿Qué dices, eh? Sí tengo. No tienes el teléfono. Mira, mira, mírame. Ah, sí tienes el teléfono. Sí, ¿no lo ves? Eh, después de oro qué sigue. Bateo. ¿Oro? ¿Vackeo? Sí. ¿Sí? ¿Volví? No. No, digo, digo, después de oro qué sigue, después de oro qué sigue. Ah. Oro, platino, diamantina, platino. Es oro dos. ¿Solo uno? ¿Me di muerte? Bien. Nice, 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 nice Hace tiempo que no juego esto Ay, no llego Y nunca me he percatado, pero Chogat habla en su base? O sea, en su skin base Si, pero son gritos Se escucha muy distorsionado Ah, con raso Bastel o muerte? ¿Por qué se subió el stun? Técnicas Challenger Ah ya, se subió el stun porque me querían matar No, hablo de la Irelia Por eso Ah, la Irelia Por eso Ah, lol ¿Y por qué no te moriste? Porque soy mejor que yo Ay, me vino el Shaco Ay, se muere Si, pero no tenía contemplado el Shaco Bueno Jeje, report jungla No tenía contemplado el Shaco Bien, lo mataron Bien Bien, 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 bien No No contemplaba el Shaco Oye, Ángel No sé si se manda el miércoles, yo tengo miedo El profesor El profesor a nosotros nos dijo el miércoles ¿Seguro? Si, te lo prometo Ah, era básico Nooo, me percataba eso Pum Escuche, me gustan los hombres, lol Ah, sí ¿Eso dice? Es junio No Pero creo que dice algo de crocantes o... No, me va a matar Lelia Estoy siendo junio Hora de ir super hiper mega tanque Ah Cuidado, cuidado, no no no, no, no te pierdas trepes No, 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 no Esos minos están no pe A jugarle aquí Y bueno Voy, voy, ángel B Ángel B Yo no tengo nada Bueno Ya no tiene nada No, no, el escarabajo Sí, es mejor esto Contra un Victor Igual voy a ir a Criplank No se preocupen Ok Acabo de perder toda una web Por pushar mal Pero bueno Bueno, llevé basura Lo matas, lo matas, lo matas ¿El 3, el 3? ¿Tienes el 3? ¿Las vuelves en quien? No ¿Y? ¿Se fue así otra vez? Sí, 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 se fue así Todo un desgraciado No voy No voy No, no, no No tengo cabida ¿Lol 106? ¿Qué tienes? Ah, tienes 3 No, casi llega No, debí sacar Choate Todo por un skin Ni por la skin Ni por la skin Ni por la skin Sí, solamente por la voz Ni siquiera le hago caso El volumen lo tengo bajito por último Sí, a mí ¿También se ha ido a bot? Conmigo gastó el ignite Ya Lo bueno es que si hace eso es que le puedo quitar con la... Si vienes a gankear Tengo poca vida Mira, a mí Si vienes a gankear creo que... ¿Tiene poca vida, Dinka? Está full big Espérate Me curo, me curo Voy, 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 voy Get pokeado Me tiró ulti Voy, voy, voy Me mata Viene el charco Pushea, pushea, pushea Te mueres No está Lilelia No está Lilelia Ay, qué asco con el charco No, no sale de aquí Lilelia no está Ya, ya, ya Vete, vete Ya la encontramos Me mató bajo Torrent No jodí con Torrent No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Ya lo mataron Solo el irreal Lo han matado dos veces Que grande La verdad es que sí Alta male Pégale, pégale Me agarró Ahí voy Oh, que se mueve más rápido Ay, sobrevivió Bueno, me voy a morir Listo, me damos una gata Listo, me damos una gata Bueno Bueno Ufff Ufff Tiene una yumi, no puede ser No me gustan las yumi Y menos con una Irelia en el equipo Yo estoy odiando al Shaco Porque mira cómo va mi Victor Ven, ven, tengo ulti Estoy yendo, estoy yendo Está mal, me vieron, me vieron, me vieron Pero ellos siguen ahí Ufff Tiene que ser Irelia Ya está ¿A mí? Naranja Ah, me metieron Me metió el 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 enemigo Pero me metió esto a mí No pude caminar Si le metió un básico El básico del Trudeo a Machado El Victor lo mataba Ah, sube No Tata Tata Uー Ha, vi Ah, pink Luchemos como caballeros Un blue Si, 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 róbale, róbale Esa es la cosa, este, el Shaco se lo va a pasar gankeando Róbale cosas Ha tirado, ha tirado TP Hay que ver el red Está por acá, creo que está por acá No ¿Te volteas? ¿Te volteas? Jeje, tengo blue ahora Mana infinito Larva, ayuda, Larva Ahí, ya le pegué, ya le pegué Ya, muy tarde Pero le di todo lo que tenía Lo volteaste Mi equipo, ¿qué hace mi equipo? ¿Baila esto? Ah no, tiene el mismo baile, no No, no hay cambio, no hay cambio No hay cambio de baila, en todas sus skins Es que Pereza me está dando el Shaco, de verdad ¿Te está dando vergüenza el Shaco? Pereza ¿Cómo te puede dar vergüenza el Shaco? ¿Qué te pasa? P-ere-sa ¿Perdón? Ya no roto, hombre, quedo bajo torre, me da igual Me lo llevo, y me llevo el robot Bien, 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 muy bueno Sí, sí, ¡ah! Me lo comí Ay, Lilia Que bueno Me senté en la silla Creo que no va a haber clase hoy Nice Se supone que no habría haber clase Ya hemos hecho todos los temas Solo va a hacer el final, la próxima semana A ver, el final es el final es la próxima semana, ¿verdad? Los finales empiezan esta semana Este domingo El mío empieza, el primero es el miércoles El primero hace contabilidad Te voy Te voy Yo también me voy Viene el Shaco Me voy, yo sí me voy, de verdad, no me quiero morir Salga ahí, me quiera la vuelta No, 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 no No me voy a meter, no me voy a ir a la vuelta Es inteligente este tipo, este tipo es inteligente Corre, corre, corre Tiene esto Ah, ya tiene la espada, ¿no? Eso es un montón de daño Si... si la matan bajo torre Voy, voy, voy Acá Hola Se escena, se escena Va, va el Víctor, va el Víctor Agarra cuánto daño, así Agarra Acá la miércoles, me morí Si Les avisa No debí ir No debimos ir No debimos ir Si, no debimos ir ¿Cuánto va nuestro one plan? Efe Si, voy 0-3 porque todo el rato, o el Shaco, o el Twitch, o la Yumi, e incluso la Irelia viene Usa Wards Oye, lo de la Irelia, si me pareció bastante xd, como te mato Tengo más visión que tú Y yo no pongo Wards Yo menos Pero los pocos que pongo me los quitan, entonces supongo que eso me reduce Bueno, yo voy a comer nada más Nooo, el mejor de nuestro equipo Ah, los mataron El único bueno del equipo Pero va a 4, 4, 4, 4, 4 Si fuese Jhin, ya estaría en su Power Spike Es que de verdad, como odio esta porcaría Como, como, como me lo tiró a través del muro Es que eres un, es que eres un Gunplan Myth Y tú eres un Chogatop Chogatop, ¿qué? No sé, es que él está mencionando a mi personaje, no entiendo por qué Yo mencioné el suyo ¿Alguien quiere un poco de té? Hay un Víctor, hay un Víctor Y Leryl está por ahí también Ups, quiero comer Te arrobo al lejungle a Choco Y yo te arrobo al lejungle a ti Perfectamente equilibrio No, no, el Víctor ahorita va a sacar el... No voy a salir Necesito 300 de oro, no más Solamente 300 de oro Y que no se mueran No te mueres de mí, Ángel Está yendo el Víctor, eh Bueno Sí, ya está Bueno 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 Ayúdame Bueno Sí, voy Me falta 50 de oro, de verdad Este IT no me va a servir para nada ¿El buen teletro? No, el escudo de oro Ah, el starter Ya no, creo Están yendo todos Están yendo la Irelia y el... El Víctor Ayudo con Multi Pero no sé qué tanto ayuda Me voy No Me voy Me voy No, para el básico potenciado El Víctor me robó Y solamente estaba la Irelia Me iba No me quites la web, porfa Me mordimos el cebo No me quites la web, porfa Procedí a morirse dos veces en mí ¿Cómo que dos veces? Me morí cuatro Porque vino el Chaco Las cuatro veces Bueno, tres Tres veces vino el Chaco Bueno, bueno Vino la Irelia ahí que te mató, eh Tres... Este... Tres veces vino el Chaco Una vez vino la Irelia La Irelia me solió Pero el Chaco Vino con Twitch Vino con Yumi ¡No! ¡No! Yo no puedo hacer nada Ahorita mismo No... no sirvo A menos que llegue... Que siga farmeando Y ya está, me voy No, ni siquiera... Ni siquiera lo voy a intentar Porque sé que alguien está cerca El bot está en la red, está ahí, ayúdala ¡Eh! Me lo llevé bien! Ayúdala Ayúden al Irel, por favor Es el carrito ¡Ah! Estoy ganas viendo Es el clon Eso no me dio ni siquiera Es el clon No, no es el clon ¿Qué? No era el clon No está el Irelia No estaba parado dando así cosas Y no era el clon Es que pensó que nosotros íbamos a pensar que él era el clon Entonces dijo Si... Hago... Acá, Víctor, acá No tengo ulti, pero sí, Víctor... No está... Me han engañado Víctor, sí, está detrás, está detrás La ulti... La ulti, Víctor, te cancela tu ulti Vamos... Vamos equipo... Un ward, un ward, tengo TP Un wardcito Hay un ward acá Hay un ward No, no, tranqui, tranqui Ya no hay... Ya no veo gente Te voy Te pe, te pe, te pe, te pe Te voy Lo quiero, lo quiero, lo quiero Quiero la Yumi, quiero la Yumi Que quiero comérmelo No me lo comí ¿No te lo comiste? ¿Lo montaste un huesco? Si... Si tan poderoso Eh Yo me estoy haciendo la visión de... De aquí Un red De un blue Red del tónico Red Tengo mejor score que el chocas El que el chaco, digo El chocas El chocas Se le pegué al chocas Le pegué hasta el chocas, ¿qué te pasa? Le quité casi todos los pajarracos y quedó con el grande ¿Sale ward o no? Eso es lo importante Perfecto Es que justo el grande se quedó un hilo de vida No podía ser un hilo de vida No podía ser maso, me mataba ¿Morgara quieres? ¿Morgara quieres? ¿Morgara quieres? ¿Morgara quieres? ¿Morgara? No puedo ver No puedo ver No puedo ver Que cagol No puedo ver Entonces voy a comerme... A la vez, ¿por qué han puesto dos pingües? Todos, no, solo en sí ¡Están todos! ¡Está solo, está solo! ¡Está solo! ¡Llevo, levo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está en dejado! Ganado, no, no No, no, ya sé, ya sé que me han dejado ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está solo! Uy, ¿qué es lo que pasa? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ganen ya Ganen ya Tiramos esto y vamos a varón A varón Tuve a varón, yo no Tu ven, que también te necesitas comerlo Agarra, sí, 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 me quiero comer el varón ¿Ves? Vamos a varón Ok Y ahora nos roban, ¿no? El choco... el chocas nos roba El chocas Por favor, no dejen que el chocas nos robe Sirve de ward, Angel, por favor Fuera de acá Yo voy a ir a ward, yo voy a ir a ward Porque tú te lo vas a comer, ¿no Leo? Sí, yo me lo como, yo me lo como Ya, 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 ya. Está... Está abajo, está abajo, está en el lavón Ya está, cómetelo Ahora sí, es más grande que el Nashor Bueno, me voy a top Ayuda, por favor, ayuda, dragón No, no, véndelo, véndelo Estrolla Están los cinco Estrolla Mi dragón Nashor por dragón, yo lo veo rentable Mi dragón igual Ah, pero el enemigo tiene dos dragones Repórfungle Porque se lo acaban de hacer, porque me han dicho que vende uno No, fuera de acá No tomas sus previsiones, nada, FF Mira, Gunplan 3, 4 Sí, pues, porque el Shackobank Queda mejor que un nudo Nuestro daño Repórno Sí, sí, repórno Ay, lolo, que me curo, what the fuck, ¿por qué me curo? Eh, pasivo Mi pasiva me cura? Tu pasiva te cura por cada súbdito que mates o veas morir Ajá Lol No sabía eso, eh Te da vida y mana Me voy a sacar esta cosa La Hydra Titanic Sí, puede servirte Sí, puede servirte Ah Pum, me voy Voy con ustedes Que no hay nada Que no hay nada Que no hay nada Yay No 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 Cubre salidas ¡Predición! Magnífica doble que me acabo de pegar ahí Muy bonita, ¿eh? Muy bonita Poco se habla Vaya Poco se habla de la venganza contra el desgraciado ese El payaso El chocas Conta que se muere Me enamoro En el grupo de física no dicen nada ¿De verdad no hay clases? ¿Laboratorio o teoría? Teoría Laboratorio no me toca Yo no me toca Hay clases sobre lo que te equivocaste De link En teoría está el del bigote, ¿no? Oye, señor Sí, es igual Sí Hay bigotes El del laboratorio es medio flojo ¿Medio? Bastante ¿Qué dices? Ya terminé el laboratorio Todo lo encuentro es en Google Son tres PPTs y ya Bueno, chicos Voy a responderles sobre No sé qué tal Pero ni siquiera tienes que buscarlo en Google El profe del laboratorio te da los links de dónde está Y tienes que responder con eso Me están viendo No No estoy viendo Nadie viene Nadie viene Penta 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 ¿Penta de quién? Si ya se murieron tres Penta Pero por eso, pues Si es una triple Hubo una triple Ahí Alguien hizo una triple Ah, el ¿Qué es contar? Voy a ver si Uy, qué miedo Me va a matar con todo No, no he pasado la clase O empieza más tarde Ah, empieza más tarde Me he olvidado Empieza a las 5 y 40 No sé cómo maté al Twitch Es invisible Eh, eh, eh No, no Soy un chobat gigante El chibolo está en la base El chibolo está en la base Está en la base, güey No le da Ahora, ahora, ahora Uy, casi Es mi única cosa de más o menos rango ¿Para qué picas aquí? Es re fea, pero bueno ¿Este es jungla? Es de jungla Sí, qué asco Me dio el saco, de verdad